Hola gente de la comunidad, hoy vamos a intentar liberar de forma gratuita un teléfono marca Samsung el modelo es el Galaxy A10e, este teléfono proviene de Estados Unidos, es de la compañía Metro PCs bueno lo que yo le recomiendo primeramente es conectarse a una red wifi, como ven yo ya lo estoy ustedes lo hacen, hecho esto nos vamos a ir hasta el principio y también le recomiendo que expulsen la bandeja del chip o SIM, vamos a extraer el chip de Metro PCs y le vamos a poner uno por ejemplo de Telcel se lo vamos a poner, se lo insertamos y vamos a esperar un momento aquí nos dice que red bloqueada obviamente, voy a enfocar un poquito la lente, red bloqueada cuando detecta el nuevo chip que no le corresponde dice que no tiene permisos para usar este chip le damos aquí en settings y aquí, aquí está la clave, tocamos aquí donde dice desbloqueo permanente y si nuestro teléfono es susceptible a la liberación y está aprobado por la compañía de inmediato queda desbloqueado para usarse en cualquier compañía tocamos aquí donde dice desbloqueo permanente vamos a intentar a ver si nos permite y aquí nos dice bien clarito que no fue posible desbloquear su teléfono es decir, porque ese teléfono quizás todavía no está susceptible a la liberación lo cual debe de pasar más de tres meses después de usarse en otro país y también no debe de tener deudas tampoco debe estar bajo contrato tampoco debe de tener un reporte de robo o un bloqueo especial impuesto por la empresa entonces este teléfono todavía no está susceptible pero ustedes pueden intentar así como yo lo estoy haciendo he liberado muchos y aquí dice que desbloqueo correcto cuando es exitoso el proceso bueno gente, esperamos que a ustedes sí les haya ayudado cómo liberar este teléfono a mí ya me ha funcionado en otros teléfonos, en otros equipos pero en este modelo en específico pues me dice que no es todavía posible desbloquear este teléfono ya que no está susceptible hay que esperar un tiempo hay que esperar a que quede al 100 bueno gente, esperamos que a ustedes sí les haya funcionado y recuerden que este procedimiento es gratuito y queda liberado permanentemente bueno gente, nos vemos y hasta el próximo video